Las recientes declaraciones de Guido Pela después de su derrota en segunda ronda frente a Carreño Busta en Roland Garros pone claramente de manifiesto las dificultades y los compromisos que tienen que afrontar los tenistas profesionales. Es algo que no siempre se puede manejar y cuando uno empieza a hablar de presiones y de motivaciones son indicadores muy pesados en la vida de un jugador de tenis porque van generalmente de la mano y están siempre. Son monitoreados prácticamente a diario por los jugadores y por su equipo, previo a un partido, durante un partido, previo a una gira y eso se hace realmente difícil gobernar sobre todo las presiones y darle rienda suelta a las motivaciones que en algunos casos es mucho más difícil y complejo que mantener el revés, el servicio o un drive en buena forma. Claramente el ranking es un factor de presión porque se puede convertir en un espejo que no siempre te devuelve una imagen real. Puede que sea una imagen distorsionada cuando tu rendimiento es bueno pero que los resultados no llegan y por lo tanto el ranking no mejora o cuando ese ranking es tan alto que te pide y te exige y te obliga constantemente a tener buenos resultados y cuando esos resultados no ocurren las alarmas se encienden aumentando la preocupación, aumentando el miedo porque si los resultados no llegan el ranking se pierde. Por eso, y escuchándolo a Guido, hablábamos y pensábamos en lo difícil que es manejar la motivación porque en algunos casos pasa a ser también tu energía, pasa a ser tu contención a las presiones, es como una suerte de antídoto a algo que va cambiando, que te ataca de una manera imprevista, que no sabes cuándo te llega y que por sobre todas las cosas no te da síntomas o te los va cambiando. Por eso, mantener los niveles de presión lo más bajo posible y los de motivación en su máxima expresión es el verdadero desafío de todos los tenistas. Ese es el partido más difícil que tienen siempre por delante. Gracias.